hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de géminis sólo un agua ascendente para el tema del amor el romance y las parejas en esta segunda quincena del mes de mayo hoy igual cuando estoy viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti géminis en este periodo con esta quincena siendo veces en la etapa donde está recibiendo y como cierta información que te está permitiendo obviamente cerrar ciclos siento que de alguna forma vienes desechando como todo lo que ya no sirve en este caso tiene que ver con una purificación tiene que ver con una terapia obviamente para de alguna forma ya no estar viviendo tanto en el pasado para cerrar ciclos con con los ex parejas pero sobre todo la suma sacerdotisa te habla mucho de conectar con la energía de las emociones la energía también de la familia obviamente y de alguna forma seguir avanzando con tu historia o sea aquí lo que veo tiene que ver más con la suma sacerdotisa vuelve lo mismo de aprender a manejar tus emociones de aprender a poner límites de aprender a de alguna forma a cortar con aquello que no que no funciona de cortar con aquello que te está haciendo daño o que te hace daño poner límites sanos en las relaciones tal cual y de alguna forma lo que veo aquí pues tiene que ver con también cambios a nivel conciencia porque porque con el cinco de copas siento que estás si depurando tus emociones y con el cinco de bastos lo que veo es como estás alcanzando una mayor claridad a la hora de tomar decisiones con respecto a las parejas con respecto a los pretendientes con respecto a conocer personas aquí ya no te estás dejando llevar por esa impulsividad de decir es que me siento solo me siento sola y quieres conectar con alguien o quieres salir con alguien aquí lo que veo más es como te estás tomando tu tiempo para sanarte este es un proceso también de sanación y lo que veo que es como trabajar la historia que tú traes dentro de alguna forma obviamente esa historia que tiene que ver con todo aquello que has vivido con las consecuencias de ello y de alguna forma evitar obviamente con trabajo interior con trabajo de hacer conciencia con trabajo de terapia también el aprender a trabajar en equipo aprender a trabajar que en las relaciones son dos personas no es lo que tú quieres es lo sano que se dé entre las dos personas aquí lo que me da la que si puedes tener muchas expectativas y la otra persona también puede tener muchas expectativas pero en este caso lo importante es que dialoguen que se conozcan que experimenten y que lleguen a acuerdos sanos aquí lo que me habla mucho con el cinco de espadas que es tu carta principal tiene que ver con dejar atrás situaciones que si te están doliendo o que si pueden llegar a ser un poquito dolorosas sobre todo para tu inconsciente porque siento que eres una persona que le cuesta un tanto soltar o le cuesta le es difícil como generar cambios o le es difícil enfrentar los cambios eres una persona que de alguna forma vienes batallando también con la dependencia por lo menos es lo que veo aquí pero vienes a una purificación muy fuerte y de alguna forma obviamente tu mente se puede ver un poquito afectada porque pues obviamente no queremos soltar y tenemos como cierta esperanza de que nuestros ex regresen o de encontrar a una persona que siempre hemos querido o que las personas del pasado regresen alguna cuestión así pero en realidad lo que se están diciendo es que estás en una etapa donde estás soltando lo que ya no sirve para ti lo que ya no funciona y eso es algo que incluso es de manera inconsciente algo que obviamente estás pasando a lo mejor a través de los sueños o a través de tus vivencias o incluso a través de un trabajo terapéutico vuelve lo mismo y para tener mayor claridad para tener mayor claridad de tus emociones mayor claridad de toma de decisiones mayor claridad con quienes sales quienes te gustan quienes se traen y sobre todo con el 5 de bastos tiene que ver con la conciencia de saber lo que te es bueno para ti lo que es bueno para ti lo que es sano para ti aunque te sientas por ejemplo que algunas veces llega a pasar que te sientes atraído o atraída por una persona y tú sabes conscientemente que esa persona no es buena para ti porque por sus conductas por cómo habla en el sentido de de cómo se dirige a ti vaya por sus valores también no son no es alguien que sea saludable para ti entonces de alguna forma lo que me están diciendo con el 5 de bastos y obviamente con el 5 de copos de hecho tienes mucho el número 5 y lo que te están diciendo aquí tiene que ver con el trabajo interior y tiene que ver obviamente con pasar a la siguiente etapa es decir una vez que estás trabajando que estás depurando pues claro que pones como que tienes más espacio para que lleguen cosas nuevas y cosas desde otra vibración más positiva más bonita sobre todo la suma sacerdotisa lo que te habla pues tiene que ver con el trabajo y trabajo interior trabajo de casa también en el sentido el trabajo de casa puede ser por ejemplo trabajar tu niñez trabajar tu adolescencia trabajar los vínculos como formaban los vínculos antes como eran tus vínculos con respecto a tu familia por ejemplo tu mamá tu papá y cómo eran tus vínculos con la familia como eran tus vínculos con tus amigos de la escuela o con tus pretendientes o tus exparejas tal cual y de alguna forma no solamente es como eran nuestros vínculos sino cómo te llevamos con ellos cuál era la historia detrás de todos esos o sea cuál fue la historia de cada una de esas personas contigo y lo que veo aquí es que si la sota de espadas lo que te está diciendo es ver minuciosamente otra vez esa historia es como si estuvieras de alguna forma recordando lo que viviste con cada persona pero ahora teniendo la capacidad de entenderlo desde otro punto de vista incluso mentalmente de cambiarlo el hecho de que hagas un ejercicio de visualización donde estás teniendo otro tipo de comportamientos o donde estás diciendo las cosas que no dijiste en su momento te ayuda a liberar muchas cosas estás es un proceso también de liberar eso es algo eso de la imaginación de usar la imaginación de usar la capacidad de visualizar ese pasado esas de alguna forma experiencias que fueron dolorosas o que fueron limitantes o que fueron de alguna forma dañinas para ti si tú tienes la capacidad porque todos tenemos esta capacidad de visualizarlo de una mejor manera con más amor con más luz etc te va a ayudar a cambiar esa energía y de alguna forma es lo que veo que estás haciendo con el 5 de espadas con el 5 de copas y con el 5 de bastos que de hecho el número 5 tiene que ver con el estar en contacto contigo de hecho es como la última etapa de conocerte a ti de trabajar contigo y sobre todo de dar paso a la siguiente etapa que en este caso sería empezar a convivir con el otro que de hecho estás con el número 2 la suma sacerdotisa también te habla mucho del número 2 que en este caso tiene que ver con el otro con la pareja específicamente o con la relación con la otra persona tomar en cuenta a la otra persona porque una relación son de dos que estás construyendo que construiste con tus parejas del pasado que construiste con tus ex pretendientes del pasado que construiste con tu familia aunque fueran relaciones de familia tal cual son relaciones y en este caso qué tipo de amor hubo en esa en esa relación qué tipo de comentarios hubo qué tipo de experiencias hubo fueron positivas fueron negativas generaste emociones ahora sí que negativas o no quiere decir buenas o malas pero sí que incómodas o incluso pudiste fluir libremente con quién eras el cómo eras tú en esa relación se dio eso o te limitaste mucho o te guardaste muchas cosas en la cuestión sobre todo emocional y verbal claro y lo que te están diciendo aquí es que pues si te está costando un poquito de trabajo pero lo estás logrando la energía de la tierra te está ayudando a purificarte porque es trabajo tuyo y es trabajo es como si de alguna forma tus guías te fueran diciendo mira puedes trabajar por esto por este lado o incluso te están dando como señales a través de los sueños también o si ya tienes cierta experiencia también porque eres una persona muy sensible a través de meditaciones lo puedes llegar a hacer y lo que sí veo es como que estar volviendo a leer tu libro literalmente tu libro de vida es decir en este proceso o en esta experiencia no me gustó lo que viví entonces vamos a reescribirlo entonces de ahí vienen obviamente este tipo de trabajos interiores ya sea con el terapeuta ya sea con el psicólogo ya sea también obviamente en meditación o simplemente un ejercicio de visualización para que puedas cambiar estas energías pero si lo que veo es que estás cambiando si estás en un proceso de sanación muy fuerte muy profundo y sobre todo estás de alguna forma el tratando de avanzar a la siguiente etapa de una manera más sana hasta aquí el vídeo te desea lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos vamos a ver